Mira amigo, yo me acabáis de recordar eso tengo grabado todo, aparte del stream tengo grabado todo, lo tengo acá en mi PC, por si acaso no sé, eso mismo estaba pensando no sé si querrás o querrán después juntarlo en una sola parte, o o toda parte, o una sola parte, por parte ¿cachai? no sé si se entiende Podría ser, ¿eh? Bueno, pero ahí van a estar Separado nomás Digo ya ¿Estás diciendo? Se parmean capítulos S02 tal cual lo tiene el Phantom actualmente, si me fijaras Este es como un capítulo larga duración por partes ¿Cachai? Sí, porque este es la temporada 2 capítulo 2, parte la primera parte que fue A, después la parte 2 que fue ayer, y la parte 3 es que hoy día Un día Yo vengo al tiro, voy a buscar unas botanas Una botana, me gusta esa palabra Botana Igual podría ir a buscar una botana, a ver, voy a buscar el tiro ¿Dónde está mi mi Twitch? Twitch 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 Yo lo estoy viendo por Square Enix El canal de Square Enix Square Enix Entonces, ¿cómo íbamos? Bienvenidos Tercera parte Clowncast Temporada 2 Capítulo 2 Especial E3 No se pudo hacer la mañana porque si no estoy yo para hacer esta weá que en este caso si no son monos chinos soy el único interesado en hacer esto Nadie lo hace Así que la mañana no hubo Bugisoft ni PC Master Racing y por ahora sería el último ya que mañana no va a haber Nintendo Así que pero bueno, en fin ¿No va a haber Nintendo? ¿Qué le pasó a Nintendo? No por parte de Clowncast si va a haber Nintendo pero no por parte de Clowncast a menos que el Guts quiera hacer algo ahí no sé ya que a él le gusta Nintendo y van a mostrar Smush entonces no sé cómo va a ser ahí no sé cómo va a ser ahí pero por mi parte va a ser el último la última parte por mi parte me hice caca que bueno entonces en que estamos sí aquí esperate dice quizás el que caiga acá sea el Hunter ¿Qué es eso de los caídos? no entiendo que por ejemplo cuando tú cuando tú veis un trailer y decís oh la weá la cagó no y que es mal así como conchetumar y la weá buena los juegos esa weá como lo bueno es que explotan yo exploté entre comillas con Gear 5 que era lo que esperaba y Doom más que nada fue por Doom ahí tenía en el canal de 3 los caídos pineo tienes bueno a Hunter por Phantasy Star 2 el Zack por Minecraft y el Lujaro también por Phantasy Star y yo por Gear y Doom Eternal y ya empezamos el tiro con los trailers boom a ver el gameplay fue hecho el capturé no veo nada yo no tengo el canal de Square Enix lo dejo en E3 calmo no o sea lo estoy viendo pero veo unos guatones si no si está pero igual voy a dejarlo en el canal de E3 por si acaso alguien lo quiere oh ya oye oye ¿por qué ponen ese tema? me duele no me voy a mostrar ninguna mierda yo no escucho ni un tema puta estoy terrible atrasado igual ya reiniciando y ahora sí que la espaleta que me voy a presentar va a ser Final 17 o lo ligero Final 7 y Thanos hola ¿terminaste de actualizar tu Windows o no? o todavía está ahí en esa no la enmascara te perdiste ahí jefe ¿por qué Thanos? por los Avengers no entiendo no escucháis nada Hunter mira la conferencia no mi papá trabaja en Square Enix yo lo sé todo mi papi trabaja ahí y está con turno largo así que no va a llegar ahora trabaja en Nintendo ahora ya lo están mostrando ya ya no es como pero si ya salís ese juego si no es Final Fantasy es Final Fantasy XV creo que está un poquito abajo voy a hacer un remake del 7 porque la gente confiere es Final Fantasy XV es Final Fantasy XV es Final Fantasy XV ¿no hay otra raza? ay ay viene con una loli oh no ah pensé que te engañaron yo juré haber escuchado un yo juré haber escuchado juré haber escuchado Dragon Quest imagínate ver Dragon Quest estoy estoy muy feliz de poder introducir este long beloved title una vez después de 22 años los personajes que amamos han vuelto siendo más hermosos y más captivantes que nunca antes bueno cuando termines bienvenido al Windows blanquito y darks la versión que tenía yo es medio antiguo y como es antiguo no se actualiza solo a las 1903 sino que tengo que bajar un cliente para bajar la actualización como el que tenis tú pero ya las versiones recientes ya eso ya vienen con ese tipo de actualización ya para descargarla desde el panel de control creo que la mía es 17 o 16 o si la web o no 18 creo que 18 y algo ¿y qué cosa es de Windows? de Windows es que para obtener la 1913 si tu versión es más antigua que la 18 y algo no te la baja por panel de control panel de control o las actualizaciones no te la baja tienes que bajarte un cliente tienes que bajarte un cliente desde Microsoft desde Windows para que te baje esa actualización pero ya después la versión me voy a investigar créeme lo intenté tienes que bajar el cliente así o si el diseño de la pantalla fue optimizado para este título también y esperamos que dos Blu-ray de compras de gameplay dos Blu-ray muy pesado muy muy pesado en una riqueza elaborada que se ha convertido un stand-alone más pesado que el collar de melones qué. Osir al cambio este muy詰め me gusta que se dé tu cuenta si me gustan otros que se dé tu cuenta del juego si ¿y qué? ¿y qué? ¿no? 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 Sí ¿no? Oye, dale con contar de que se trata el juego, si todos saben ya No, pero no, cuenta como una parte como general Por lo que si está contando que van a ser dos Blu-Rays más pesados que tú quieras de melones Vamos a ver si lo acabas de decir, weón Oye, que van a sacar a lo mejor una edición coleccionista como Doom Que venga con una espada gigante, weón En vez de un casco Del disco, quizás, la banda sonora O algún poster, alguna figurita Pura caca, sí Pura caca ¿Alguien me escucha? Sí Sí, te escuchamos Oh, quizás no te escuchamos, pero no hagamos los lagos Uh, chispitas, listo Listo, chispitas, mira esas chispitas volar, viejo Esta es buena calidad, ¿cierto? O el montaje está como lo digo, o no Amigo, no, amigo Ahí está, 1080, 60, pero igual sea como el pico Igual sea como el, igual sea Esto es una cuestión para los Zoomers Para los Zoomers Ah, es un hack slash, viejo, un hack slash ¿Te gustan los hacks? ¿Soulers? ¿Soulers? Soulers 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 total Ah, mira, con No vamos a ver el Bihar es de los tontitos que está poniendo La gente de atrás está empameando cosas de Aengers Si solo aquí quieren ver Ni ahí con Final Fantasy Es un juego para viejito ¿Sabes que fue de que año el Final Fantasy 7? Noventa y... Uno Tal vez Pues será Tal vez Aquí dice que en 1997 ¿97? ¿A dónde? Noventa y siete Estamos hablando de polígonos Como caso Que escribe uno a la una No sé, yo soy muy super Quitan 12 años No 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 Juega cuantos chicos, voy a jugar I only here for Avengers De estos gringos, Avengers now Quieres saber algún viejo conocido, Clara Cephiro, ¿cuándo ya sale el Cephiro o no? Cephiro, Cephiro, la nave espacial Se echó a perder mi blog Mayus Ah no, ahí sí funciona, como que no prendía la lucecita Pero ¿qué es este juego? ¿Qué digo? Es como un... ¿Era lo que todos están esperando, Alfredo? De Kingdom Hearts, sí Con numeritos Un Kingdom Hearts, Huxlash, con Souls Listo Con Soulless Un remaster Más que un remake, porque esto es un remake Entonces este juego ya tiene como 4 remaster Qué mal No, no, no tiene remaster ¿Cómo que no? Es de Forge Es distinto La gente a la que esperaba es un Final Fantasy con esta gráfica Pero que siga siendo el mismo juego de batalla por... No, difícil No, con la temática de batalla del Final 15 Transformar en Final Fantasy en Kingdom Hearts No sé No sé No sé ¿Qué te pasa, weón? A la borbón nomás, weón El jovencito No, yo pago por a fiestas Yo vivo de reventón, hermano ¿Se sabe? ¿Qué ando? Están comparándome con un weón Ese es mi lifestyle Sí Oye Reventón Oye, yo vivo de reventón ¿Qué te pasa, weón? Están no comprando nada de pañales como los huetas culeados, weón Ni compotas para guagua, weón Todavía Mira, mejor no digo nada Mira que uno estuvo apretando el chiquitín acá Uy, uy, uy Estaba que vendía todas sus consolas para comprar Estaba que vendía todas sus consolas para comprar Un camión de pañales, conchetum, weón Pa' él y pa' la bendición Pa' él y pa' la bendición, weón Pa' los dos, weón Estamos cagados, weón Así que mejor no digo nada Te puedes esconder en el escenario De verdad Está bien sim Ya es como... Está bien sim Bueno, ah, no, está bien Pero por favor ¿Qué clase de juego? Ya ¿Qué es un juego moderno, Alfredo? Ehm... Ah, no, pues Está acá Bienvenido a la modernidad de los videojuegos Ah, le... No, pero en ese caso prefiero dejarlo... No, pero en ese caso prefiero dejarlo... Prefiero dejarlo... Yo creo que esta persona aquí puso... Una buena reacción... Al video que estoy viendo En este stream Esos emotes que están ahí En el canal de 3, esa es mi reacción Sí Yo es . jajajaajaajajaajaajaajaajajaaja Pues será! jajajaajaajaajaaja ilusir Por supuesto que tengo que sacar... la aceleración por hardware está cagabu, concha. ConcernPay. Y ahora sí, hola. Es un triste resultado de la industria. Llegamos a esto. Quizá igual va a vender un millón de copias. O dos, o tres. Un millón de copias obligados. Pero igual es triste el tema. Medio millón de copias obligados. Bro. Es como que, no sé, sacaran después un Fire Emblem. Y lo hicieran así como un chiva, el rey. Así como una mierda. Así como cambiar completamente el estilo de juego a otro. Ese juego se llama Fire Emblem de 3DS. El tercero que sacaron de 3DS. Fire up. Puros chinitos, puros chinitos, puros chinitos. ¡No! Sí, güeyón, sí. Qué rabia, güeyón. ¿Qué te pasó, Janto? Me morí. ¡Me morí, no! ¿Dónde está Tifa? Oye, suena buena, pregunto. ¿Dónde están las tetas? Ah, no, esto, esto, ano, ano. El ano con el ano y el esto con el esto. Y la mano en el ano. Todo el mundo con la mano en el ano. Ustedes tienen que comprar de nuevo juegos. Juegos no compatibles con consolas ahora. Espelal, espelal, espelal. Oye, si compramos, si compraban Skyrim, ¿por qué no compran esto? Fire Emblem, ¿por qué no compran esto? Buy my game, va a decir ahora. Buy my game. Please. Blocks. Ni siquiera please. Blocks. Ah, la mierda, habla. Ah, la mierda. 22 años. ¿Qué cosa? No sé, dijo 22 años. 22 años. Homoshiroi, Kimochi, todo lo Kimochi, homoshiroi. Comen nasai, Kimochi, Gohan. Sorrimasen. Sorrimasen. Choto, choro tomate. Choro con tomate. Choro con tomate. Avengers Assemble. En serio. Wow. Están puro espabeando Avengers, están puro espabeando Avengers. Avengers Assemble, Pogchao. Copiado como savers. 36, 39, 3. Sorrimasen nomás y se acabó. 22 años. Joder. Muestren a Tifa. ¿Quieres jugar el juego? No. No. Eso es una pregunta que me incomoda. Por favor, cállate. En el próximo edificio. En el próximo edificio. En el próximo edificio. En el próximo edificio. Seguirán en el próximo edificio. Seguirán. Si. Las posibilidades. Miren. chocomada grito un tipo le dan a regalar el juego donde esta mi avengers? yo voy a borrar esto porque avengers give me avengers donde esta tifa ching chong bing li y ahora si capture el discord el discord de aca aqui es para que pongan sus memes ching chong chong solo para decir ching chong chong el propósito de mi vida me lo voy a escribir me banearon ah no muestren mas la waifu loco waifu waifu dale dale go go waifu trailer si de un trailer dedicado solo para la waifu estaria bueno en todo caso son como 2 no mas creo bueno 3 esa trailer de 2 minutos spoiler doblers doblaje? ay nooo no 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 De la carrera esa, de... del autito Vamos a llegar a la guerra de los pájaros ¡Ay, Clau, no seas tan autista! Esto es como jugar Dessidia Dessidia Final Fantasy Ahí está la Tifa Soul es igual Me falta entera, me falta entera ¡Tú, Small! Inglés Imagínate Tifa hablando... Pero igual, la generación que jugó el Final 7 así en los veintitantos Lo jugó con doblaje, nunca lo jugaron en japonés, ¿cierto? Puede ser Y no creo que los personajes en ese tiempo hayan tenido diálogos como para... No, lo prefiero con vos en japonés Ah, no, los personajes sí Creo que Zephyr os decía algunas cosas, no me acuerdo Ah, no, también el 19, ya no he jugado hasta hoy Y no tengo intenciones la verdad todavía ¿Qué? Yo no he jugado Final 7 ¿No he jugado Final 7? No Bueno No sé qué decirlo aquí 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 No me tiempas 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 Me voy a mutear Chau, chau, guindad Se pone bueno en la hora 40 ¿Veis? ¡Ja, ja, ja! ¡Te creo! No sé por qué te creo, Alfredo, que se pone bueno a la hora 40 Además la trae Se pone bien bueno, sí Se pone bien bueno, sí Pero... La trae hable del juego con el Luis Haro ¿Ya sabéis cómo terminan las conversaciones con el Luis Haro? ¡Oh! ¡Oh! Me lo juegué Me lo juegué como... Me lo juegué como tres veces hablando con el Luis Haro Me lo juegué como tres veces hablando con el Luis Haro ¡Bastard! No, la verdad es que eso nunca pasó, pero hubiese sido divertido Ya, te apuesto que sale Chueni Chueni Te apuesto que es Chueni 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 Tres, tres Chueni Chueni Por esta cuestión ya se puede comprar en Amazon creo, hace rato Play 4 no más, jijito Chocobo ¿Qué coleccionista? Steelbook, Soundtrack, Coguito Chilax Chilax Hoy yo grité por el casco de Doomguy ¿Qué te pasa? Mmm... puede ser Ahí está, Thanos No Give me Thanos Ah, no Ah, esta es la Curse ¿Qué cosa? Ah, la Stranger Life La Life is Strange 2 La Life is Strange ¿Que no tiene Lela este o esta Curse? Es un Life is Strange pero sin Lela Si, de una niña Es una... es un Life is Strange... No, 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 es un Life is... Heteros Heteros Son como unos hermanos y el niñito autista y no se que... Ni siquiera lo hay visto Life is Cringe Life is Tumblr, Life is Sleep, Life is Body Por favor, ¿podrías intentar cortar los mejores títulos y tratar de pegarlos en el que te trae a Alfredo? Si es que puedes solamente Sé que pasa muy rápido y tus deditos no pueden Si, si está difícil porque tus deditos no pueden Está difícil Y aparte el chat se está moviendo a una velocidad impresionante No, si estoy... Yo... Yo lo puedo ver Para imprimir pantalla Pero que te parece que pongan... No... No a personas como... Común y corriente Sino que pongan a Youtubers que juegan Diamond Dash... Eh... no sé... Minecraft... Perfecto, me encanta... Te ha dicho para la audiencia que quieren llegar Me molesta... Con la cual no soy yo Perfecto Si... Debería estar en el Nace Si... Yo voy a hacer una interpretación ahora en el stream del Nace viéndole el trailer No hay tetas... Listo... Eso diría el Nace... Pero yo creo que el Nace debe haber jugado... Debe haber jugado esta cuestión para que saliera en el video... Si... Terribles famosos Nace... Ahí está el Nace... Si... Ya... ¿Cachaste esa parte cuando apareció el perro? Todos los 3 weones... Ah... tenemos que... Para mí que los weones le dijeron lo que tenían que decir, wey... Jajaja... Pura caca, todo nomás... Pues sí, oye... Ay, ya... Dejalo tu opinión sobre... Life is... Cringe... Ahí llorando encima... Life is a sleep... Life is a sleep... Igual jugaría... Vería el Nace jugar esto, no? Si... Igual puede ser... Pero es que no hay Lela... Porque juegue la 2 con Lela... El 1... El 1... Que juegue el 1 con Lela... Juegue con las Lela... Ah... Today... Today is the day... Si... Está chavo normal con esa wea... The next... Another one... And another one... Another one... A ver, ya... ¿Qué tenemos? Sleep today... Puro humo, viste? Puro humo... Ay... Ah, ya... Tenemos un juego para celular... Tengo un móvilito... Mobile game... Mobile game... Mobile game... Genial... Cheesy mobile game... Playstation 2... Ah, eh... Eh, eh, eh... El Crystal... Crystal Chronicles... Crystal Chronicles... Ah, Crystal Chronicles... Para teléfono... No, pues... El Switch... Que no salió todavía... Ah... Bueno... Es la misma cuestión nomás... Igual es un juego de celular... Igual es de celular... Igual el Switch es un celular... La Switch es un celular... La Switch es un celular... ¿Qué? No entiendo qué tanto... De hecho, acá hay cuatro ya... Eh... Cooperativo... Multiplayer... PS2... Gracias... Ahí está... Celular... Siempre ponen... Cuando ponen cosas mobile... Para iPhone... Ponen un iPhone... Oye, jefe... ¿Tú crees que va a salir... Un teléfono a internet? Va a salir en teléfono... No memes... Joder... Mira... Octopath... ¿Qué va a llevar... Android... Sí... Play 4... Jaja... Anuncien algo nuevo... Octopath... Pura caca... Pura caca... Levanta el alto paso... Jajaja... Oye, la waifu... ¿Cuál le pone? Buen juego así... La waifu le pone... Oye, al final hiciste como el postgame... Y todo así... Esos calabozos, eh... Y ahora sí volví al feo... Cabezón está ahí o no? Ah, ah... ¿Qué? Al final jugaste los... Los calabozos extra... Los postgame... No, todavía no... Lo tengo... Lo tengo tirado... Por ahora... El de Rey Vexview... Parece que están re buenos... Ojito... Ah, es Octopath Travel... Sí, creo que es re difícil... Yeah... ¿Por qué muestran esto? Sí... Octopath... Octopath Travel... Bájalo por Skidros.com... ¿No? No, chucha... No digo... Todavía no... Pero se viene... Descárgalo en Steve... Steam verde... Sí... A ver... Ah, y este es el... El... ¿Este juego del Remnant o no? El de las Remnant, sí... Sí, sí... ¿Qué tipo de juego es eso? Ah, es un RPG por túnel... Amigo... ¿Qué raro? Alfredo... Alfredo... Es como de... De cómo es un movimiento raro... Alfredo... Me parece increíble... Me parece increíble que preguntes... Siento que Square Enix... El 95% de sus juegos son RPG... Salvo por Life's Strange... Al final 7... El final 7... El final 7... El final 7 no es un TKTKM... Abel, el tonight... Die tonight... Die tonight... En Nintendo Switch... Ah, en Switch!? Si... No, Die tonight... No, Die tonight en Switch... Igual lo dudo... Igual lo con bandúa... Ah, Dragon Quest? El Builder... ¿Dai, en serio? ¡Builders! ¡Ah, chuta! ¡El aether defendió este juego! ¡Dai, literal Builders 2! ¿En serio? ¡Este es Coco! ¡Ojito, ah! Fortnite 2 ¿Cómo se llama esto? ¿El Next Loco Coco? A mí me gustaba, la historia de este juego era cool Era como que la gente... Sí, era como que la gente perdía la habilidad de crear cosas y se volvían todo imbéciles Yo conozco gente así, que no crea cosas ¡Wow! No crean nada, puro consumer, ¿no? Puro consumo, puro consumo A ver, ¿neís tenéis que preguntarle por el juego? ¿El 1? ¿De veras? ¿En stream? Sí, sí ¿Qué tendría que salir de esta... de este... de esta conferencia, Luis Jaro, como para que te sorprendas? ¿O ya nada te va a sorprender de esta...? No tengo armas, Phantom Ok, perfecto, me parece muy bien ¡Lua Avengers! ¡Lua Avengers! Viste Luis Jaro, que en el chat están todos los tontitos diciendo Avengers Assemble y cosas así como... ¿Cuándo muestran Avengers? Vine aquí solo para Avengers Yo sé que lo que me molesta, pero en realidad no me molesta tanto porque siempre hacen lo mismo, es poner juegos que ya se anunciaron hace como un año Solo que ahora para PC Solo que ahora para PC Dejaron de ser exclusivos Dejaron de ser exclusivos ¡Light Sleep! ¡Light Sleep! Calco Sleep ¡Pueden hacer Gliding Coop! Pero nadie tiene Calco Sleep Nadie tiene Calco Sleep ¿Por qué, mano? ¿Por qué sale, Brolia? ¿Ahora el Minecraft lo muteo? ¿Dónde está Goku? ¿Por qué sale, Brolia? ¿Por qué sale, Brolia? ¿Por qué sale, Brolia? ¿Y ese Goku? ¿Cuál de todos los Goku? Es que a lo mejor... A lo mejor historia no... A lo mejor historia no canon A lo mejor... Que no es canon ¿Y esa Bulma? Es Yeti Oye, ¿cuándo va a salir Bulma en el FighterZ? ¡Unite, argentino! ¡Unite! ¡Unite, argentino! ¡Joder! ¡Creá estructura! ¡Creá la estructura! ¡Compartí con tus amigos! ¡Compartí con tus amigos! ¡Y tomá tu Yerenito! ¡Compartí un mate con tus amigos! ¡Y tomá tu Yerenito mientras construyes! ¡Y explorás las cavernas! ¡Las cavernas! ¡Un serenito! ¡Solverte! 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 ¡Es una cara a venir! ¡Solverte! 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 ¡Apid! ¡Solverte! 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 ¡Un juego que anunciaron hace un año de nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero ahora para la Switch! ¡Que también anunciaron hace un año! oye si el mas agregado hay quien ha muerto hay no ni avengers que huevo se pusieron androide dieciocho androide dieciocho vengadores dragon ball dragon ball once tontito no dragon ball once ya ahora guips avengers hace un poca se lo avengers ahora viene mira netflix se viene en netflix de jajajajaj no porque tiene 2016 con avengers guetia que es eso no el goetia creo que fueron los juegitos que lanzaron tiene una sección de indies propias donde los financian ah y el tokyo dark eso es el resto es el juego del hunter oh my god se ven muy indies estas cosas se ven muy indies firefefe firefefe igual se juega por esa escena no claro de hecho creo que el manso veis en los del firefefe como que te ponen una foto toralella y después nada más como que nunca pasó not canon trailer 2020 autos alberto los koshis va el juego barrealista guen yo pensé que era wow hay que dicen avengers cuantos trago a esas jefe cuatro tragos no me fijé pero yo lo tengo que mirar estaba mirando el desenfoque jajajajaja que rispepa jajajajajajajajajajajajajajajajaja estaba mirandolo ous oh ese igual es como cuatro y medio probablos cuatro y medio ese es que la ojera que tiene no pongas algo en la cara están bacanas las hojas de atrás Vean, ganas de ir a regar Esas plantitas que están ahí Vean, colores como Tu estrategia de bits ¿Qué es esto, Micro Machines? ¿Para teléfono? Ni siquiera para teléfono Ah, este juego dice que es re bueno Call of Duty, sin Call of Duty ¿Esto también lo anunciaron hace un año? De hecho, de hecho estaba jugando este el toque ahora De hecho, ahora que me acuerdo Lo estaba jugando ahora Ah, de veras que estaba muy enojado Sí, sí, lo vi jugando esto ¿Y cuál es la novedad? ¿Para Switch? ¿Para celular? ¿Mapas nuevos? ¿Modos de juego? Van a poner The Dust Van a poner Deathmatch Toda la wea del zombie Iba del royal Iba del royal No, y con soldados transgéneros No, para tener toda la wea de una Todo, todo, todo de una Integración con Chalongue Claro Con soldados transgéneros y toda la wea Sí, todo, todo, todo Joder Joder Puede ser gay Claro 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 ¡Ay, mi escopeta se trajo! ¡Oh! Y cosas así Y ahí 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 Y Square Enix Gana así por Por golear Square Enix Gana por golear Listo Yo he chico Yo sí Mussolini Mejor que Fantoma Oye, podríamos probarlo Ojito Soul versus Soules Y cuál es Soules aquí Así por ser Descúbrelo Este lindo La respuesta te sorprenderá Oye, lo probaría No memes Que a ti te corre ¿No? Bueno, esa wea Esa wea Con el hecho Que te pide un Un core 2 duo ¿No? ¿No? ¿Con serio? ¿No te pide? ¿Con cuero? 21.4 Claro, con cuero ¡Celero! Square Enix Mio Ay, no Esta gráfica Oye, pero ¿Cómo te hacía esa? ¿Cómo está ahí 3 segundos más adelantado que yo? No sé, vale ¡Oh! ¿Tan buenos los gráficos Es que se me ha quedado pegado Entonces he tenido que estarlo refrescando Por así Terra Please show the games Imagínate en la calle Escuchando la canción De Victoria De Fire Aguanta, aguanta, aguanta Luis Jaro No Luis Jaro Ah, es como una Soundtrack Ah, está por Spotify Wow ¿Te da miedo, jefe? ¿Te da miedo? Wow ¿Te da miedo? No quiero que me escuchen Ahí ¿Tiene algo que esconder? Ahí está Ahí está Thanos Ahí está Eso, más Kingdom Hearts ¿Cuál es este? Era un hombre ¿Cuál es este? Agua Oh, no Ya me acordé De lo que le pasa a Agua No Está maldito Spoiler Spoiler Uy, Minecraft Pero aquí está ¿Cuál es la novedad De este trailer? ¿Qué onda ese tipo? ¿Se toca ahí? Ese es como el del Koff Se toca Es del Rugal ¿Es el Rugal, güey? El de las cartitas del Koff No, bueno ¿Dónde se llama? Que era como un Mayor Dome ¿Bili Palito? ¿Bili Palito? Lo van a ganar Ah, es un DLC ¿Un DLC? ¿Un DLC? ¿Un DLC? Ah, vale Los contras Para Xbox One y Blade 4 ¿Viste? ¿Viste? ¿Poníble en Disney? No, si ¿Viste? 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 ¿Poníble en Disney? Jajajaja Final Fantasy XIV Online Es para más placer Final Fantasy XIV ¿Ya están los tipos con las preguntitas? Sí, o los de interrogación ¿Y dónde está Dangerous? Esa es una buena pregunta No mejor por el final, no mejor por el final El Tapao, el Tapao A ver, Lucas Barrio, bueno, el Tapao Yare yare da C, güera de Avengers Isda da Jojo Reference Clásico Zaguardo Retan todos los payasitos aquí, siendo PMD hace como 3 años Un número de activos inscríbers en la historia Despacito 2 Despacito ¿Sabes que no he visto mucho Despacito 2? Sopa de Macaco Y Escape 4 ¿Has visto, no? Escape 4, sí Escape 4, ahí está Este Shadow Bringers es para que no pude No hay más 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 que más 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 Oye, Luis Haro, ¿qué pasaría si sacaran el Chrono Trigger, pero como el remake del Final 7? ¿Qué pensarías tú? Tendría que ser como el Dragon Quest XI para que sea bueno. Vale. Acertado el comentario del... Acertivo, mejor dicho, el comentario de Luis Haro. Así como que tendría que ser como este para que sea bueno, así no va a ser mal. Totalmente lo que yo dije, pero tío, raro. No sé. O sea, respondió como la wea, sí, digámoslo así. Respondió como la wea, pero respondió. Oye, ¿te gustan los porotos? Son ricos los tallarines. No, con tallarines son buenos. ¿Te gustan los porotos? O sea, como que... Los prefiero con choclos. No, con amigos, no. Anime Cooks. ¿Por qué la gente está asegurada que dice eso? Es una buena pregunta. ¿Qué más de la wea está echando la puteada o el weón y la loca está leyendo lo que dice? Y no, así como que... Hay hartos chinitos en el público, así que... Me como los mocos en la noche, me gusta sabanear los peos, que se está haciendo esas weas así. ¡Claro! Hay gente... ¡Uuuu! ¡Uuuu! July the 2nd. Va a ser online. Es tu jueguito online. PS2 game. Es el meme de ahora, el PS2 game. Es meme legendario. No, nunca más está de moda. Sí. Porque todos los juegos son de PlayStation 2. Por eso no lo hacemos. Esos sí son memes. Igual el Crystal Chronicles y el PS2 graphics. Igual que estamos con cosas. Pero si es de League 2 ese juego... ¡Literal! O sea, bueno, sí, de la era del... ¿De Yankee, en realidad, verdad? Sí, de Yankee. Pero sí, no sé, se aplica bastante. Literal, literal y PS2. PS2 graphics. Remastered. ¿Tú has jugado esto, no Luis Jaro? El Final Fantasy Online, ¿no? No, me supera. Hunter, ¿tú nunca te metiste en la pasta del Final Fantasy Online? No, porque nunca lo... Nunca lo compré, ¿por qué? Vale. Bueno, tío. Cualquiera, cualquier Final Fantasy Online. El 14, el LNN Online. Ya. ¿Qué onda el stream se está quedando pegado? Y el chat está entrando caca. No, a mí no se me ha quedado pegado. No, con el Vitorzano se queda pegado, sino como que parpadea. Entonces deja de pestañear, pues bueno. Tal vez ya me he pestañado justo cuando parpadea, así que no me doy cuenta. Quizás. F5. ¿Pestañeo justo cuando parpadeo? A ver, jefe. Repite. ¿Qué quisiste decir? Es que Luis Jaro dijo que el stream estaba... El Luis Jaro dijo que el stream estaba parpadeando. No, no, no. Si no quiero decir... Es que no quiero decir... ¿Pestañeo justo si pestañear? ¿Qué dijiste? Pestañear y parpadear. Sí. ¿Cuál era la diferencia? Ah, no, no es ninguna. Pero es que no quise usar la misma palabra dos veces. Ya, dale. Pero quizás sí hay diferencia. Bueno, igual puede ser, no sé. Ahora como que me quiero dar... Tarela para la casa, ¿eh? Tío, que al toque de rae. Pestañear. Ya, pues lo va bien. Bien, parpadear. ¿Parpadear o pestañear? Es la misma wea. Pestañear es el acto reflejo de mover los párpados y parpadear es abrir y cerrar los párpados repetidamente. Uh, uh. Eh, ya. Es casi lo mismo. Es como que uno es por reflejo y el otro es porque lo haces porque sí, no. Exactamente. Qué bueno, qué locuente tu respuesta. Es que es tal cual lo que dice acá. Lo leíste GB3, ¿eh? Si tú lo acabas de decir. No, pero es que yo no dije lo mismo que tú acabas de responder. Pero sí es lo que dijo el... Uno es reflejo y el otro es concierto. Intensable. Y uno es como... Es literal y el otro es como explicado para la gente, así. Salvas tantito. Ay, tiene que por favor el doctor está viendo esta wea wea. Se está haciendo caca en él. Uy, sí estaría bueno. Está bien, está teniendo. No, 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 no. No, termino. Muy tarde, Waldo. Tiene que acostarse ya. Tiene que acostarse el viejito. ¿Sí? Pucha. Claro, darle besito de buena noche a los hijos. Pegarse un culión y a dormir. Pegarse un culión con la amante, estamos. Su cachita. Con la tuta ahí. Tu say. Con la tuta. Ya, ahora sí Avengers. Let's go. Por favor. Techland, ya, listo. Dead Island. RPG. Dead Island Avengers. Mira, zombie. Zombie. Dead Island. Dead Island. Dead Island? Sí, Dead Island. ¿En serio? RPG. Sí, pues viejo, si se tiene que venir, pues. No. No, a ser de Dead Island porque no están en una isla. Le falta Caribe. Le falta Caribe, no puede ser. Ah, no, este tiene que ser... La luz muriciente. La luz muriciente. Sí, mira, tiene mucho parkour. Tiene mucho parkour. La luz muriciente tiene parkour, por eso. Todo lo mismo, todo lo mismo. Mirror Search, zombie edition. ¿Qué? Mirror Search con zombie. Sí, tiene que ser... Dead... 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 No tiene Caribe. Le falta Honduras y el Puerto Rico. Le falta el Black. Oye, jefe, disculpa mi ignorancia, ¿qué es el parkour? Eso es donde saltan por los techos y por las valkas y por todos lados. lo que hace es que tome el esquipe Spring 2020 Spring 2020 Pero esto no lo había mostrado en otra conferencia Si, en la de Microsoft, creo Ahora si Avengers Ahora si Mira, 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 abajito Mira, el guante Ta-ta-ta-ta-ta Hulk, mira, verde Verde, verde, Hulk Ahí está Puta la wea Puta mar, pijigüen Oh, conchetumaga Ya, listo, murió, murió Murió, murió, murió el Luis Caro Listo Arroba GV Gats Murió el Luis Caro Con Román Que coña Román Sin Saga 3 Lo escuché, lo escuché, lo escuché Ya, coca, actualiza Román Sin Saga 3 Luis Caro, murió Ay, sí, que importa Espera, pero quiero ver si sale el Scarlet Grace, ¿no? Everyone is here Uy, se ve bonito Uy, se ve bonito Puta, iba a esperar un Terranillo Boomer Games Imagina, Boomer y aparte Weep Boomer Weep Boomer Weep Boomer Weep Ya, caí, ya Morí Sí, ya, ¿ves? Listo, otro caído más ¿Qué? Otro caído Sabíamos que iba a caer alguien de acá Ya, muchas gracias Ya, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta ¿Cuándo? 2020, viejo El meme de esta de tres 2020 Todo 2020 2020 2020 No, si esto se viene ahora, 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 ahora Never Dies, Never Ends Saga Never Ends Life's On A ver Con Pesebit Ah, todo Ay, celular, todo, 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 todo Pesebitas, celular Ah, listo, coming soon Cagado 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 2020 Se viene el 2020 El 2020 Y ahí está, verde Otro verde más No, este Este es Ah, ok Este es el de teléfono Pensé que Ese verde era de Breaking Bad 39 millones ¿Qué clase de Final Fantasy es? Y yo le preguntarlo ¿Qué podría sorprenderte de este? Nada, mijo, nada Y salió Román Sin Saga Y se hizo caga Y se ameó Y ella culo Dos veces Bro ¿Qué es esto? Sus pantalones hicieron Bro Es un RPG Pero De hecho, un RPG Pero para ser Un RPG De hecho, un RPG ¿Un RPG de qué, amigo? Tiene gacho Sí, sí, sí Pues obvio que sí Sabemos que un RPG Pero de qué Un RPG de gacha Ese es el gameplay Este es el RPG medieval Siempre hay un RPG medieval Oye, ¿cuándo va a salir El Battle Royale del computador? Oye, ¿no lo van a anunciar acá? ¿Qué es? Estamos todavía trabajando Con el NACE Vale Estamos programando ahí Todos los días No sé ¿Qué cabezón Si tú subiste Ese Battle Royale? No ¿Cuál? El del computador ¿El del computador? ¿Lo vieron en su conferencia indie? El NACE va a ser Un Battle Royale En que Tu PC Se va a ver Sobre exigido Entonces Hasta que Aguante El que un PC Que más aguante Gana Solo para valiente No Si Para valiente Y para pay to win Se sabe Se sabe Para pay to win Es para pay to win Totalmente Pay to win Es un juego Hecho Hecho por un pay to win Para pay to win O sea, imagínate ¿No? Que ahí va encima A la tienda del juego Te va a vender Proces nuevos Todo nuevo Claro No, no Y cuando perdás Y te va a dar una estadística ¿De dónde estás flackeando? Y te va a dar links Para que compres Lo que En donde fallaste Oh, tu procesador está malo Te damos estos laces De solo Y de solo todo Má encima Solo todo ¿Cachai? Ahí tenés procesadores Que pueden Mejorar tu performance Ahí está Get out of war Ya, mira De los creadores Ya People can fly People can die Superman 64 No actual gameplay footage No actual gameplay footage Ya Te apuesto que he visto Este juego Como seis veces Ya En un juego ¿Qué es lo que nos dice? Pues será Es el weón del Doom Ese que tiene las pistolas Claro Tengo un guy ahí Wow Riders Es el juego Que va a salir Y el meme Va a valer el lucas Los montadores Fuera Sí Claro Va a salir un descuento Va a salir un descuento Van a regular En Epic Games PC Xbox 2020 2020 Se sabe Memo Masa 2020 En Discord Tenía un enlace ahí Un botoncito De disco Bueno No lo he estado Voy Chavovsky Yo 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 What up Motherfuckers A ver Voy y vuelvo Está bueno El romance Quiero jugar a Scarlet Grace Man Amigo Tienes que esperarte Quizás cuánto rato más Tienes que esperarte Yo creo que el próximo año Si Hijo 2020 o 2021 Una de dos Ahí se viene Omega Noise Gracias. Gracias mucho a los Outriders este vinter. Gracias. ¡Minecraft 3! ¡Pésimo! ¡Pésimo el hincha! ¡Horrible! Ya se instalar. Lo descaré y no lo abrí. ¿Cachai o no? El cabazón está asintalando juegos para participar en el Battle Royale DLC. Está preparando. Está preparando. Está liberando espacio en el disco. Polygonia. Lo compré por cero peso. Aquí está, güey. Pero son todas las mismas imágenes. El de Gabriela, igual, ¿no? Así gratuito. Y esto, a regalarnos. Gratuito. No. ¿Será un multiplayer? ¿Será como el...? ¿Cómo se llama esta cuestión? Como el... Como esta, güeya de... Como esta cagada de juego. Esta cagada conchetumare, güey. El de Gabriela. En busca de la fuente de la misteriosidad. Hunter se lo termino bien. ¿Pero qué onda lo logro, güey? Oye. Oye. Oye, este juego, culeado. Este juego, güey, ya. Oye, acuérdate. Oye, acuérdate. ¿Dónde está? ¿En qué parte está esta güeya? ¿Aquí está? De ese mismo juego, güey. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Qué fue los Avengers? ¿Qué es Destiny? Ahí está. Oye, la güeya que me gustó, güey. Y era la palabra tan fácil. Ja, ja, ja. Ya, NAC3. Ya ha empezado con los memes hace como cuatro años. NAC3. El Destiny 2 de Square Enix. Ahí está. Ahí está. Es la fundación de nuestro camino de la noche. Nos celebramos la noche de la noche. Oye, ese relator es como de jueguito. Está bien muy concentrado en este momento. ¿Quién era así? ¿Qué es lo que es eso? No, pero ya no, ya no. ¿Se avanta este juego también? Seguirán las bombas que tomaron el tiempo y enviaron a los nombres. Se navegaron los errores de la vida y terminan con el día de hoy. El peligro de Yuya 2. De la versión anime. Oh, yo quiero este juego, está cool. Está muy cool. Está cool. Wow. Tiene números. Cualquier plau, hermano. Este jefe es como un diablo, pero con Marta con los pichispitas. ¿Qué es? Diablo 4. Es de los de Tokyo RPG Factory. Monikami. Moninaki. Ah, yo quiero este juego. No va a piratear. Oh, en agosto. Pc4, este. 22 de agosto. Wow. Y ahí está. Ahora sí. Ahora viene. Morao de... ¿Quién era Morao en Avengers 1? Thanos. Thanos. Morao de Thanos. Ahí está. Ahí está. Tala. 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 Lo que esperan los fans es, bro. Ok. Ocho. El 8. El 8. No. Ah, esto no puede ser. ¿Este no puede ser? Remaster. Ya, morí Guts, Jaime, murió ¿En serio? Este era el que se merecía el remaster Final Fantasy VIII remaster No sé yo No sé, no sé Nayo Y el 9, y el 9 Quiero mi risita en HD Como si llamabas la capitana Sadness Es como la definición de este juego Remaster Sadness remaster Hoy decía 2019 Uh, 2019 Le meten un filtro al emulador Ahora sí, ya Estados Unidos, ahí está, listo Ahora sí Ahí está No creo que sea un Final Fantasy la weá No creo que sea un Final Fantasy Si mostraron la weá ya Pues ya están loquitos Yo creo que aquí murieron todas Murieron todas aquí Déjame ahí que morí con un Avengers Guau, los del Deus Ex Guarren Aspect Juego de pelea a los Avengers Avengers Es el Infinix Juego de pelea a los Avengers Juego de pelea a los Avengers Tor te amo Salir aca Bootleg Avengers ¿Te imaginas? Si a todos lo hicieran aquí a New Reeves No estaríamos Hasta aquí a New Reeves Y que sea Hulk Y que sea Iron Man O sea, todos Y Thanos Al mismo tiempo Así Claro O en general Avengers No sé Avengers No sé Yo no he visto ni las películas Oye, no Ahora nos ponen cara de Slip en el chat Son muy conche sumadas Es que son muy conche sumadas Más lo que weyeron Para que eran esta wey Ponen ahí este Claro Claro No, muy conche sumadas Cabechit Cabechit Las caras están feas Y se ve joven Pero son todos bootlegs No son los personajes originales Oye, no eran las caras Johansson No tuvieron plata suficiente Para pagar la Marvel Para tener los personajes De la película A menos que usar los personajes Del cómic Sí Sí No me gusta Marvel Así que no tengo idea ¿Pero es que el último Urián es a la Black Widow Como corresponde Con el meo booty Sí Unos Una cinemática Ahí Apocándole el foto Claro Pero ni eso hacen bien Eso fue la pregunta Bruce Eso fue la pregunta No, no, no Todos queremos ser El Capi Pero eso no es como La historia termina Avengers ¿Qué po? Denle un apellido ¿No? Nada A Un apellido A Se llama A Nada más Un remake Del juego de teléfono Galactus Galactus ¿No? Hola Until ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Un vídeo Se parece al Rey de Shrek Y que han un río Y que han un río Ah ¿Qué pasa? Until Untit Untit Imagina ser el Vicepresidente De Marvel Games Un nariz De judío Así Pero ya Gotty Edition Ah Ah Por el juego Ah Y van a poner Ah Gotty Edition Listo Nada más Así ¿Qué? ¿Qué director De Chris Surnayman ¿De qué paye Ese tipo? De Chris Del Enrique Con ... ... No 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 Teresa Polera 60 dólares 60 dólares Normita Joder ¡Ay, Slip! ¡Yo, yo, yo, West Coast! Bueno, lentes nuevos, no los tengo hace rato El Dugongue ¿Qué puso Dugongue? Vengo hace... ¿Qué opinas de todo esto? Hace rato Un par de meses y yo ¡Ay, el verde le dio la joder! A ver, mándame esta mierda ¿Dónde está? ¿Qué mandan el teléfono? A ver, vamos a entrar Transformaron ¿O el del Dugongue? Sí, hace rato de stream, creo Poligonier 0.99 ¿Cuánto es eso en dólares? O sea, en pesos argentinos 500 pesos chilenos ¿Cuál es el Poligonier ese? Es 0 pesos En pesos argentinos Sale 0 Sí, es 0 Está gratis ¿De qué alentas pesos argentinos? Gratis ¿Es algo que empecé, no? Para comprarle un Steam a 2, Lucas ¿Puedo ser? La verdad que tú ya soy del Team Sí, soy Team ARS Y el Team ALB, ¿no? También Y ahora el Alfredo toma Serenísimo la mañana Sí, Serenísimo Y pega con boligoma Papel No le veo mucho futuro a este juego Mmm, no sé Mostraron el tráiler Pero ni siquiera mostraron El tipo de jugabilidad Tercera persona RPG No sé Entonces no No, si es tercera ¿Es tercera persona? Es tercera y Pero si mostraron Como el estilo del juego Sí, pero Amigo, yo he visto tantos tráiler Que muestran la mansa guay Y la cuestión en tercera persona Que es como Toda la guay diablo Con píxeles Y así como este juego Del Del tipo que tenía Como electricidad Que era de PlayStation Me he pronunciado Chispita Se monta la electricidad Oye, ¿sabes qué? Como que Supuestamente iban a anunciar Los manas Epazuite Para mí que no No le alcanzó el tiempo Porque no creo que Nunca debería ser Hablado Hablado ¿Sabes? Así que Me gustaría tener Juegos En el juego Infamous De ese juego Creo que habla Ah, ya Va a ser igual Que esa mierda Voláis Tiráis Poderes Listo Que esa mierda Es una 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 mierda Creo que Bruce es Es una mierda Ah, ese guan Ese que está hablando ahora Es el que hizo El Joel De la Sofaza Pero creo que Que Bruce Es una mierda Puede ser Conoce oreo Que eso Nos dejó chico A todos Checa Destroyer Gats Un buen dato De ese gasto Si no lo tenís Sí, buen dato Dato duro Es que es verdad Dato duro La data La data dura Es que es cierto La data dura El miércoles Tengo una cita Mega importante Mandadme dos tres fuerzas Es que En tiene una cita El miércoles Tu le diste el like De hecho Vale Ni la cuesta Para el trabajo Tener una historia original Para contar Lo que han hecho En Crystal Niamix Es genial Así que Creo que Todos van a ser Tranquilo Ah, sí Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Era como que tenía Que ir al hospital Y después hacer No sé qué Cuestión Y no sé qué Cuestión Espérate De ese El Ah, madre Pero ahora No tienes que esperar Para algún contenido exclusivo Sí, no Sí De ahí Vamos a sacar Un highlight Y Barry Con el Lujaro Cuando dijo Ah, ya explote Me fui a la mierda Cuando dijo Lujaro Con su romance Sin sagas Ganó Ganó L3 Esto la hicieron Con Como terminaron La saga Creo que Reunió Lo mejor De L3 Hasta ahora Es que No Riff Puede ser Un tip Puede ser Y si No De momento Lo que va ganando Viejo Es Kenio Es como fue la sorpresa Fue la sorpresa De L3 Güey Aunque hubiese sido De público Hubiese sido Lo mejor De público You are Bravestaken Enos You are Justo estaba Abierto eso Que lo escuché Por eso You are Bravestaken Sigue Los recién Slipper Sigue Los recién Slipper Anus 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 Todos pidiendo Venguit Ahora Quieren Venguit Oye Si son muy Agüeonados Los del Chad Les hecha Tan Cáncer Que Les están andando Como media hora La vengues Y ahora no quieren No Ahora quieren Otra hueá Otro remake Oye No sé yo No sé No cacho Puede ser Online Battle Royale Ah Listo Customers DLC Pagaditos Listo Platita Platita Huele a platita Me gusta el dinero Va a ser como el Anten El Anten Pero con Avengers Debe gastar free to play Al mes Después Igual que el Anten Ah No additional cost Wow 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 A Noob Master 69 Le gusta Le encanta Favorito Like Al toque No voy Eso Cuanto Wow Wow No tiene nada De eso No pay to win Ni nada Ni DLC Ni nada Todo gratis No Si no lo hizo EA Pu Ah Todo Casi Tienes razón Marble Game I know you're out here Eidos Montreal These guys are here Nixie Software Our new Crystal Northwest Studio And everyone at Square Enix So our game is about embracing your powers And Superhero We have an Night 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 Yeah 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 They cannot continue Butala We Toman Tantito Man Ay 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 Xbox One Xbox One Xbox One Xbox One Xbox One Xbox One Nintendo Xbox One Oye El Final Fantasy VII va a salir en PS4, ¿no? Si 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 Por ahora, si Solo PS4 No me viene a salir Nintendo, tío A salir en nuestra consola La consola más Wii después de la PS6 En 240p Sin censura A ver, algo más Si Calma, de Ah, espérate Activision es el Pay to win Memes Ya solo vende skins brillantes Blizzard también es el Pay to win ¿Quién es ese? ¿Un Avenger? ¿Cuál Avenger es ese? El weón del Creo que es el weón del Ant-Man ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, sí Ah, sí Ah ¿Ese? Si Tienes el weón del Ant-Man Si 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 Oye Ahí está Aquí se me ha ido 2020 2020 2020 El gran 2020, por favor El gran 2020 El gran 2020 El gran 2020 Android Ahí está todo Ahí está todo ¿Listo? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Acaso quieren algo más? El tapado Ahora viene Lucas Barrio El tapado Ah, no terminó Ya Sabro ¿O no? Ok No, mira Humito verde Ah, ¿ah? ¿Terminó? Ah, ahí Humito azul ahora Oh, lo que se da un premio Alguien que me le dio Me le dio toda esa weón El corte feo Mostrar los créditos ¿Qué cosa? Oye, decía Apex abajo Quiere el cuadro Mostrar los créditos Quiero a Rosamundraider Oh, bueno En fin Eh Ya Vamos a buscar acá Vamos a buscar acá 4 de 10 Very bad Bravely serve Tenemos musiquita de fondo Hay una Skitty One Punch Man Diciendo Ok Opa Nefasto Nefasto ¿Quién fue el fallecido? El fin No El Luis Haro Roman sin saga Ya con el saga Ya lo voy a Yo morí con Scarlet Grasp Nada que hacer Yo morí con Avengers ¿En serio? Morí El Alfredo Yo morí de sueño Claro Morí con Avengers Morí con Avengers De sueño Listo Alfredo Si tú no tenías alma No, no Tengo alma de vengador Tengo alma de vengador Bueno, ya Vota el VR Es que mal ¿Qué pasó? Que quería un remake De Musashi Pero es imposible Bah, sí Espérate Sentadito nomás Oye Esa hueá viene Para después del Twenty Twenty ¿Estáis fijos que sí? Ya, bueno Después de la edición De Guts Aquí están los caídos De esta E3 Tenemos a Hunter Con Sí, falta el Nintendo Pero de momento De momento Tenemos a Hunter Con Final Fantasy Star Online 2 Después tenemos a Sank Con Minecraft No sé por qué Pero está Luis Harrow Por Two Times Por también Fantasy Star Online Y Romance Sin Saga Y yo con Gear of War Con Gear 5 Y Doom Eternal Falta Nintendo Y ahí va a cagar Estoy seguro Que va a morir El Guts Sí, va a morir Van a anunciar Un nuevo pack DLC Y va a morir Y va a morir Y va a morir Y va a jugar Una semana Y va a dejar Se va a ir a la Y de vuelta Al Juni Como se va a estar Va a ir a Va a ir a la casa Este weón A jugar El DLC Con el weón Y el Y el Benja Los tres weón Ahí en el departamento Encerrado Con los dos Benjas A ir a encerrar El weón A jugarlo Toda una noche Todo un fin de semana Listo ¿No? Oye, yo sigo jugando Con Joker No venga no weón Yo juego todos los días Antes de acostarme Así ¿Qué es? ¿Qué es esto? La gran nirvana Weón Ahí acostadito Ya Entonces Nintendo Al mediodía Sí, Nintendo Al mediodía Yo voy a pasar Para ver la conferencia Así que necesito Que alguien Me acompañe Yo voy a estar La vequita Lo voy a ver En el Maya Ya sale 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 Oye Como buena madre El Nintendera Sintonizando Oye ¿Qué es esto? Si me agregáis De que yo caí Con Keanu Reeves Ahí por favor Yo creo que todo Debería ser un everyone here Un here Es un here Es un here Sí, Julián Es que En la tabla de los caídos Arriba la cara De Keanu Reeves Es que acá Es el chat Es el chat De Square Enix Y acá Y acá Está el chat De nosotros Y Alfredo Te voy a dejar Un regalo En China En China En China A ver A ver Dos puntos A ver Sí El de Square Enix Está poderoso Está poderoso El de Square Enix Oye Ya he visto Como tres hilos De esto mismo Así que De momento Estos son los caídos Mañana van a haber más Seguramente Quizás me incluya también Dependiendo No creo Dudo bastante Que yo caiga Con Nintendo Yo creo Que va a ser Invicto Pues lo único Que podría morir Es que Anuncie En desarrollo En Alpha O Super Alpha Un Zelda nuevo Nuevo No remake Pero no creo Imposible Los caídos Se refiere a Como por ejemplo Que vieron Algún jueguito En alguna Conferencia Y dijeron Coche tu madre La hueá Bueno hermano No Lo quiero comprar Mucho hype Mucho hype Sí Mucho hype Entonces Ahí está La persona Y por el jueguito Que cagaron Oye Pero estas tetas Oye Falta el Jaime Con el Final 8 Hoy sí Falta el Jaime Con el Final 8 Oye sí Buenas cotas Sanrijal ¿Eperá quién Con el Final 8? El Jaime El Jaime Ya Anotado Revive en Banjo No amigo Lo hubiesen revivido En la conferencia Microsoft Pero todos De hecho Estaban esperando Y salieron Muchos memes De Banjo Pero no Imposible Y RL Literalmente Ya Pero eso Sería Mañana De hecho Ahí están Los memes De Banjo Ahí están Los memes De Banjo Que no hubo Que no hubo Y la ovejita De Pokémon Y la ovejita Hay más El meme De Kenny Uribs Que nunca envejece Me encanta El mejor ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Quenix Fanboy Reacts El Fraud Distor Está haciendo Stream Y en vez de venirse Para acá El weón Anda quitando En fin Rubándola la caridad Bueno Buenos memes Muy buenos memes Sacados desde Páginas Entonces Mañana Nintendo Espero que lo vean Y les guste Y exploten mucho Y más DLC Y más Joker Y más Smash Y todos están aquí Y ahora Y más monos Y más jueguitos Más monos Más jueguitos Más remake Y van a pronunciar Todos los juegos de celulares Para Switch Y toda la weón Más celulares Más lootboxes Más lootboxes Más toda la weón Más gacha Más todo Mañana a las 12 horas Chile Chile Así que ya A las 12 Mediodía ¿Es hora del tecito? ¿Es hora del tecito? ¿Es hora del tecito? De noche Vamos a tener que Aliantar de noche De nuevo Es que madrugas Es que madrugas Ya Eso Voy a despedir Ah y Splatoon Más Splatoon Ya Chao Ojalá lo muestran Splatoon Chao Besitos 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 Para todos Gracias por estar Gracias Gracias Ya Un culo del Splatoon Igual puede ser Ya Chao Conchetomare 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 Un saludo Subtitulado Subtitulado